... Estamos ante una Fashion Week maravillosa, yo creo que es de los eventos más importantes y sobre todo más singulares, más genuinos. La vivo con emoción, hay mucho esfuerzo detrás, llevan todo el año trabajando, las modelos están nerviosas, los ensayos, hay mucho esfuerzo detrás, pero también hay mucha ilusión y es muy bonito, la entrecaja siempre es muy bonito, la verdad. Aquí la moda se vive de una forma muy especial, yo pienso que, espero que Fashion Week pueda contribuir para llevar esta energía y esta moda de aquí para los 193 países que estamos presentes y que inspire un poco también al mundo y los creadores de aquí también a todas esas imágenes bellas que vemos aquí en este desfile. Estoy aportando la dirección artística, la coreografía y nada, una idea visual de lo que es el evento entero. Quería que fuera algo visual, pero muy simple y efectivo para poder ver lo que queremos ver aquí, que es la moda y concentrarnos en eso. Tiene todos los ingredientes para ser en un futuro una de las semanas importantes, por no decir de las tres más importantes, del país y Ibiza yo creo que siempre ha sido un referente en estilo, en moda y en moda y vida, con lo cual no hay mejor sitio. Siempre es una maravilla apoyar esta causa, yo creo que una moda que tiene en cuenta la tradición y al mismo tiempo la sostenibilidad, merece todo el apoyo de todo el mundo. Por el cierre, Fashion TV como patrocinador hacemos una fiesta en Casamaca y esperamos que sea la celebración de todos estos días de Moda Adlib.